Ejército TV, todo por la patria. Hemos tenido una seguridad muy excelente en nuestro municipio. El ejército ha venido realizando un buen trabajo, brindando seguridad hacia nuestros productores. Sabemos que en el campo es un peligro, ¿verdad? El productor. Y que de esta manera estamos siendo, nos sentimos muy alegres, orgullosos con nuestro trabajo que ha venido realizando el ejército. Yo opino que es muy importante porque protege a los productores, los cuida, que no vayan los ladrones y muchos avigiatos y todo, porque se producen bastante los avigiatos. Y entonces es muy importante que el ejército mantenga en la zona. Yo creo que el ejército hace una labor invaluable para nosotros los productores en materia de seguridad. Por eso estoy aquí hoy, haciendo presencia, porque de alguna manera pues hay que patentizar el reconocimiento de nosotros los productores a la labor que ellos ejercen. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.